Mi patria tiene fronteras dibujadas por intrusos Y algunos socios obtusos de los que vienen de afuera Que de buenas a primeras nos impusieron un mapa En lo que todo se trata de su propia conveniencia Y la oscura complacencia de cipayos y piratas Si en Ayacucho cerramos el tiempo de la colonia Coronémonos de gloria desde el mar a las montañas Y concluyamos la hazaña de escribir la propia historia Nuestra América mestiza, quicha, aymara y mulata Criolla negra y de zapata, del che Guevara y de artigas Nuestra América aturdida de desigualdad y pobreza Enfrentando a la maleza con el machete en la mano Porque el tiempo americano es tiempo que siempre empieza Si en Ayacucho cerramos el tiempo de la colonia Coronémonos de gloria desde el mar a las montañas Y concluyamos la hazaña de escribir la propia historia Este pueblo de gigantes no puede ser dividido En diferentes destinos como lo intentaron antes Lo demostraron los grandes del pasado y del presente Que construyeron pacientes un univoco sendero Donde ardera todo el fuego hasta la victoria siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!